¿Qué es la actitud que está adoptando el grupo TRAXA y sus responsables públicos por encima, es decir, la SEP y los ministerios afectados, se corresponden con una aplicación socialmente irresponsable de políticas laborales y de servicio público al conjunto de la sociedad? Es muy irresponsable porque, a la vez que se están intentando despedir a 1.336 personas, se están contratando a 1.200. El coste de estos despidos inicial puede estar en torno a los 10 millones de euros o más. En función de cómo han hecho la ejecución de los despidos, esa factura va a subir, porque están despidiendo a personas que están en centros no afectados por el ERE. Por lo tanto, se producirán múltiples despidos improcedentes cuando no nulos. Y eso va en detrimento también de las arcas del Estado. Hay muchas de estas personas que seguramente volverán a ser contratadas con contratos eventuales porque son personas necesarias, son personas imprescindibles para los servicios que están haciendo. Por lo tanto, es todo un despropósito desde el punto de vista también presupuestario. Se está incurriendo en costes ineficientes para la empresa y se está trasladando también una factura de gasto público porque estas personas, como mínimo, van a estar dos años cobrando el desempleo. Es decir, lo que no paga uno lo va a pagar el otro, pero con mucho coste social, con mucho coste personal y, además, teniendo en cuenta que esta empresa va a tener que seguir cubriendo los servicios que le demandan comunidades autónomas o la propia Administración General del Estado. Por lo tanto, es un ejercicio, yo diría, sectario y doctrinal de la aplicación de la reforma laboral a toda costa. ¿Cuándo hay alternativas? Hay alternativas ligadas a las políticas de flexibilidad interna que estamos proponiendo en los sindicatos desde el mismo momento en el que la Audiencia Nacional anuló las causas del ERE. Cuando el Supremo cambió esa sentencia, lo que habían cambiado eran las circunstancias económicas de la empresa. Las pérdidas que estaban anunciadas para el 2013 se han tornado en ganancias para este año. Bueno, claro, ganancias si no se aplican los despidos. Si hay que pagar todas estas indemnizaciones, la empresa volverá a entrar en pérdidas. Hay que decir que desde que el plan de viabilidad se puso encima de la mesa o se intentó negociar y se conoció la sentencia del Supremo, se paralizaron todas las conversaciones y se paralizó toda conexión tanto con la dirección del Grupo Traxa como con la SEPI como con los ministerios afectados. Parece como que la sentencia les cayó en un momento en el que ya todos estaban en funciones, pero no estaban en funciones para al final ejecutar los despidos. Entiendo que esto entendemos que es una actitud muy responsable. Y desde el punto de vista también de la gestión económica hay que pensar, nosotros lo hemos planteado, va a haber próximamente un consejo de administración de Traxa donde hay representación de la plantilla y vamos a solicitar información de la gestión porque ha sido una tónica y una característica en todo el proceso de dotar de información cambiante y no fiable sobre la gestión de la empresa. Pero, por ejemplo, nos preocupa mucho qué va a hacer la empresa ahora, en el primer trimestre, si las 500 personas que tienen un plan de incentivos van a volver a cobrarlo. Este plan de incentivos ha costado a esta empresa 8 millones de euros en los últimos dos años. Prácticamente la factura de los despidos. Estos directivos se van a repartir esos incentivos en una empresa que está tan mal que necesita despedir a 1.336 personas. Una empresa que tiene 150 directivos que cobran más que el presidente del Gobierno en funciones. Pensamos que todo es un despropósito y, por lo tanto, lo que nos queda por exigir es que se paralicen los despidos y se revierta la situación y se vuelva a una mesa de negociación donde atendamos de verdad los problemas coyunturales y estructurales de esta empresa que tiene solución. Porque los trabajadores de esta empresa son imprescindibles. Los directivos seguramente no, pero los directivos se lo están llevando crudo y los trabajadores están sufriendo los despidos. Muchos van a ser declarados improcedentes cuando no nulos. Hace escasamente creo que dos meses tuvimos aquí mismo una rueda de prensa donde ya Comisiones Obreras planteó a la SEPI, al Grupo Traxa y al Ministerio Almagrama las cuestiones sobre lo que a nosotros nos parecía el plan de viabilidad que estábamos negociando con la empresa a todos los niveles. Ese plan de viabilidad era una propuesta que hacían los sindicatos en base a las actuaciones que había llevado la SEPI con otras empresas públicas en la que sí se había permitido por parte del Gobierno realizar actuaciones como son jubilaciones, como son incentivos, etc. Estamos hablando de empresas públicas como en el caso de UNOSA. Esa situación que el sindicato percibe es la que nos hace llevar a la empresa la propuesta de que en esta empresa, con 35 años al servicio de las administraciones públicas, se puedan acometer funciones iguales que en otras empresas públicas que se han venido desarrollando cuestiones para la salida de trabajadores y de trabajadoras. Tenemos que decir que cuando se plantea el ERE en el 2013 es el primer año en esos más de 30 años en aquel momento de la empresa Traxa, el primer año donde se producen pérdidas del ejercicio. Por lo tanto, la empresa plantea un ERE que hay que recordar que fue por la Audiencia Nacional rechazado. Es a partir de ahí cuando solo se han producido pérdidas en dos ejercicios, 2013 y 2014, porque hay que recordar que en este año se prevén unos ingresos de más de 3 millones y medio de euros de beneficios. Estamos hablando además de que se han repartido, como se decía antes, 8 millones de euros de beneficios en el año 2013 y en el año 2014 a los 500 directivos y mandos intermedios. Con lo cual, lo que estamos viendo es que efectivamente la empresa, una vez que se puso a trabajar y se creyó las propuestas del sindicato sobre la necesidad de un plan de viabilidad, donde los trabajadores hacían importantes cuestiones de flexibilización de las plantillas, de intentar ir a incentivos de trabajadores y trabajadoras de salidas, de prejubilaciones, etcétera, etcétera, empezó a dar beneficios. Es, como se decía, la política de la reforma laboral la que se intenta aplicar en esta empresa, despidiendo trabajadores fijos, despidiendo trabajadores que llevan muchos años, incluso con circunstancias que nos estamos viendo, con trabajadores que a punto de cumplir los 61 años, a dos meses de cumplir los 61 años, se les ha despedido. Mucho dinero que tiene que pagar la empresa, dinero que va a salir de un ejercicio que al final volverá a dar pérdidas y será la justificación para que la empresa pueda llevar a cabo lo que es un expediente de hace dos años. Pero volvemos a decir desde el sindicato que este año se dan beneficios. Pero además hay un dato que creo que es necesario, y creemos que es necesario de Comisiones Obreras, que se conozca, y es que la empresa tiene una reserva voluntaria de 261 millones de euros. Es decir, la empresa da pérdidas pero tiene reservas. La empresa no da beneficios porque es una empresa pública, y las empresas públicas el beneficio que dan se lo dan a las arcas del Estado y a las administraciones del Estado y al servicio a la ciudadanía. Porque además hay que recordar que la empresa tiene, o las administraciones públicas tienen una deuda con la empresa de 467 millones de euros. Es decir, las cuentas no salen, y no le salen a la administración y no le salen tampoco a la empresa. La propuesta que hizo Comisiones Obreras en ese plan de viabilidad y que hicimos también al ministerio, era que se utilizase esos 261 millones para crear empleo y para activar lo que nosotros creemos que debería ser la necesidad de un empleo de mayor calidad. Estabilidad de las plantillas de incendios, estabilidad de los contratos eventuales que se han venido produciendo durante toda la vida de esta empresa, estabilidad de esos 1.200 contratos eventuales que se han venido desarrollando durante estos dos años y por lo tanto, además, crear mayor posibilidad de una estructura mucho más grande de la propia empresa. Y facilitar las labores a las comunidades autónomas en todas las materias, como tienen que ser infraestructuras en el medio rural, como tiene que ser agua, como tiene que ser el control de las placas veterinarias, etcétera. Cuestiones que, además, son mandatadas por Europa y que la empresa, además, no solo se dedica a maquinar estas cuentas, sino que, además, hay que decir que la empresa se está dedicando a hacer inversiones y a hacer actividades en países de Latinoamérica con importantes pérdidas que cargan a las cuentas y a los trabajadores y en la necesidad de despedir a los trabajadores de aquí, a los trabajadores que están desarrollando el trabajo. Es decir, lo que estamos percibiendo es un intento injustificado de desarrollar un expediente que, económicamente, ya no tiene las connotaciones de 2013, que, además, con la negociación del plan de viabilidad se ve que hay salida, que, además, hay dinero porque hay 261 millones de euros y, como bien se decía, además, las comunidades autónomas siguen demandando las actividades que hacía atrás. Otra cosa es lo que nos prevemos, que sea la necesidad de hacer el expediente, que con ese expediente la empresa dé pérdidas en el año 2015 y que, además, luego contrate, a través de la propia empresa o de otras empresas, los servicios que tiene que prestar a las comunidades autónomas con menor pago para esos salarios. Hemos hecho ya reuniones con diferentes comunidades autónomas, con Castilla y León, con Valencia, con Galicia, donde hemos presentado PNLs, donde queremos que los parlamentos nos apoyen, donde ya hay parlamentos y grupos políticos de esas comunidades autónomas que nos apoyan y donde, además, creemos que las comunidades autónomas tienen mucho que decir, porque las comunidades autónomas son también accionistas de esta empresa. La deuda de los beneficios también tiene que ver con las políticas que llevan y da la sensación que se pretende que en estos meses de funcionamiento de un gobierno inestable la empresa pueda ser ejemplo de lo que ya se produjo erróneamente, que fue una reforma laboral, pues el último ejemplo de lo que ha sido una reforma laboral completamente dañina para los trabajadores. En este sentido, pues decir que la posición de comisiones obreras va a seguir siendo la misma, exigir a la empresa que esos despidos se paralicen, que se reincorpore a través de la empresa y que se utilicen las reservas voluntarias de esta empresa para generar empleo y para estabilizar los contratos eventuales que hay y para que, además, todas las cuestiones como incendios, como agua, que no cumplimos normativas, etcétera, etcétera, las vayamos cumpliendo. Esa es la realidad que tenemos y eso es lo que venimos a denunciar. Ante esto, Comisiones Obreras se siente engañado sobre las actuaciones de la dirección de la empresa por la paralización de las negociaciones que se estaban llevando de ese plan de viabilidad y que es necesario que se conozcan. Ante esto, la fusión, la fuerza de la empresa Gracias por ver el video.